Que gano anceda, ya sin rescatar a la princesa Zelda Un duro camino es el que me depara La luna carmesí brillará con muchas ganas Pero con valor haré que gano anceda Ya sin rescatar a la princesa Zelda Es hora de adentrarme en la ciudad de la Gerudo Es un poco difícil pues los voces están prohibidos Tengo que pasar desapercibido Cueste lo que me cueste pues yo soy el elegido Urbosa en la elegida, Paranaboris La ira de Urbosa electrifica sin temores Junova es un gorón que tiene mucha actitud Se dice que él es descendiente de Darú Con su ayuda puede ingresar a Barunaya Es algo complicada esta batalla Aunque al terminar me logra entregar El escudo de Darú, una protección letal Yo doy hasta en posición, consigo orver del valor Así que gano, no habrá escapatoria Me cocino unos platillos, cabalgo en dirección Para ponerle fin a esta historia Un duro camino es el que me depara La luna carmesí brillará con muchas ganas Pero con valor haré que gano anceda Ya sin rescatar a la princesa Zelda Un duro camino es el que me depara La luna carmesí brillará con muchas ganas Pero con valor haré que gano anceda Ya sin rescatar a la princesa Zelda ¡Gracias! 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 He despertado solo Mi memoria es nula Escucho una voz Que pide, me ayuda ¿Quién será? ¿Quién soy? Nada lo tengo claro Es hora de salir Y descubrir mi fallado Conozco al anciano Me revela su identidad El rey de Hyrule Me pide aniquilar La maldad Y así rescatar A la princesa Y que vuelva la paz Pues el mal ahora gobierna La princesa espera Al guerrero De la leyenda Aquel que sea merecedor De la espada maestra Mi primera misión Es encontrar a Impa Ella me informa De cuatro bestias divinas Que eran controladas Buenas noches amigos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy Yo me encuentro bastante bien Me encuentro feliz Porque vuelvo Con una transmisión más Buenas noches ¿Quién anda por aquí? Hipólito primero ¿Qué onda amigo? Buenas noches ¿Cómo estás? Ojo Si se escucha bien Porque la vez pasada Duré como cinco minutos Sin que se escuchara nada ¿Se escucha bien? Ok Ya no sé por qué Ya no me aparecen Los mensajes ahí Pero bueno Amigos Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro Bastante bien ¿Por qué? Ojo Básicamente La transmisión Dice Apolo Platinum Ahorita estoy en San Luis No pude No sé por qué Tomar viaje Desde Mazatlán Que es lo que quería Hacer la ruta Mazatlán San Luis Potosí Pero Desafortunadamente No pude Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita Es Ya está habilitada La central O la oficina De Apolo Platinum Va a estar ahí Que ahí es donde Debería de estar Realmente Hay una Modificación fuerte Que voy a hacer Porque ahí no va La central de San Luis Va acá O sea Eso Básicamente Es en espejo Y va de este lado A ver Cómo me va Haciendo eso Pero bueno Este Vamos a hacer Ruta En Apolo Platinum Déjenme Nada más Lo empiezo A compartir A ver Ahí va Ahí va Ahí va Déjenme Lo sigo compartiendo Espérenme Ahí voy Ahí voy Ahí voy Subo Dale Corto Vámonos Ok Que bueno Pasamos Comparé Gracias amor A ver Vamos a Entonces Comenzar Les digo Que quería Mostrarles Mazatlán San Luis Pero No se pudo Entonces Se me hace Que Pues voy a Tener que Hacerle así Voy a Tener que Salir Desde San Luis Ok Ahí está No sé No recuerdo Si este es El sonido Real Del autobús Pero Pero Ahí está Ojo Traigo Accesorios Hechos por R7 Mods Estos accesorios Son Básicamente El parachoques Ahí lo tienen Las luces También El diferencial También ahí está Todas las luces Son de R7 Mods Las que traigo Aquí al frente También Estos Esos También son De R7 Mods Eh Que más Creo que Nada más Bueno Bueno es que Ahorita no se ve Híjole Son las 10 De la noche Entonces a lo mejor No me va a alcanzar A mostrarles Los accesorios Pero bueno Hipólito Me preguntaste Que como estaba Yo estoy muy bien Muchas gracias Tú Que onda Como estás Ay He hecho Bien Ok Voy a ver Si lo dejé Bien Porque Recuerden Que siempre Traigo un Problemón Aquí Con los Con los Nodos Ahí está Uy Perfecto Quedó No puede ser Muy bien Ok Quedó bien Abrimos ahí Y no atropellé A nadie ¿Verdad? No No atropellé A nadie Perfecto Estoy utilizando Un Marco Polo Neo G7 1800 Doble piso De CD3D Shop Ese es el que vamos a utilizar El día de hoy Déjenme Ahí está Les digo No sé por qué Ya no me muestra Los mensajes Pero bueno Ni modo Tengo que buscar La manera Bienvenidos Quien ande por ahí Déjenme Apagamos Y ahora sí Vámonos Ok Ya subieron todos Vámonos Esta va a ser La central De Bueno La oficina De Apolo Platino Que va a estar En San Luis Potosí Disponible Claro que sí Desde la primera versión Del mapa Del mod De centrales Claro que sí Entraemos los intermitentes Prendidos Todo bien Aquí no pasa nadie Ahí está Vengase Ok Ya quitamos Los intermitentes Todo Ok Si pase por ahí A ver Si 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 A ver Ah si Hay bastante espacio Claro que sí Ok Bueno Ahí va a estar Y esta va a ser La manera En la que Podemos acceder A la central Bueno La oficina De Apolo Platino Ahí está Ahora sí Cámara 1 Y vamos a incorporarnos Ok Me incorporo E inmediatamente Me marca Vuelta a la derecha Uy Les digo No sé Ya no me aparecen Ni las alertas Ni lo Nada No me aparece nada No sé por qué A ver Déjenme Nada más Hago algo Rápido Ajale Perdón Es que tengo dos teclados Y se me olvida A ver Es que por ejemplo Eso No sé por qué No me aparece Porque ya varias personas Le dieron like al stream Entonces se supone Que ahí debería de aparecer Pero bueno Ya no quiero Ahí voy Ahí voy Como Como molesta Bueno Ni modo Desfortunadamente Ya se me desconfiguraron Las alertas Ya se me desconfiguraron Los mensajes Este Pero bueno Ni modo Vamos a dar Quien ande por ahí Buenas noches Bienvenidos al stream ¿Cómo andamos? Domingo rico Ahí está Vámonos Espero amigos La próxima semana O bueno A partir de mañana Ya poder Regresar al mapeo Ah te pasaste ¿Por qué me mandas? No hombre No No Yo bien confiado A todo ¿Por qué me mandas por ahí? Toma Lo vi Lo medí Ah chingado ¿Por qué me mandas ahí? No A ver ¿Por qué me mandas ahí? Ay Qué tonto A ver ¿Qué presioné? ¿Por qué me mandas ahí? Ahora sí Hijo de tu madre Ahora sí ya me marca Ahora sí Vámonos Dice Julio Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cajas Uno mira para saltir Y otro para sin tejas Ok Olis Ájale Ángel Sarsuri Hola Te animaste A los accesorios Del Modasa Sí Sí los quiero O sea Realmente Sí los quiero Bato Este El problema El problema es que no sé Donde Con quién debo comprarlos O qué show O sea Porque no No sé este O sea Pues nada más me dijeron Sí están a la venta Pero no sé este Ni cuánto cuesta Ni qué onda Con cuidado hijo Gracias pa Gracias 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 Qué show bandita Ya llegué Qué onda meni Qué puedo contigo Cómo andas Bato El meni Le vamos a decir Travesuras locas El meni Porque va a escribir Su libro Qué onda Conmigo Ábrale Pues mándame Creo que sí No sé si me Bueno No sé si yo pueda Mandarte mensaje Pero Si puedes Por favor Mándame mensaje Este Para revisar Para ver Qué onda Y sí 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 Estaría padre Comprártelos Esto sí Estaría muy bien Este Dime cuánto puedes Para empezar Cuánto puedes Tampato Para empezar Dice Ya empecé a escribir Lo bandita Ay Qué bárbaro Zacatecas Derecho Río Verde Río Verde Río Verde Derecho Bien 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 Empezas De escribir No No La neta Es que sí 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 Tienes que escribirlo Güey Neta Ok Ok Se va a costar Gratis Espero hacerme Millonario Bueno 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 Mira Yo tengo Un compañero De trabajo Que escribió Un libro Pero El vato A ver Su libro Se llama Chistes y refranes Traducidos Algo así Algo así O sea El vato Tradujo Chistes y refranes De español A inglés Y les Les dio El Como que El significado O sea Les dio Les dio Les dijo Les escribió Una breve Descripción De qué Significaban Entonces Ese vato Lo empezó a vender En 3 dólares En Amazon Entonces No veo Porque no Puedas Este Hacer tu libro Y Venderlo La neta Este A ver Échalo De una vez Échalo Échalo Que traes Spoiler Mientras No sea De Ahorita No sale No te creas A ver Échalo Uy Le pegué Perdón Perdón Bueno Ahí te escribiré Sí Escríbeme Porfa Mándame Mensaje Porque Te digo No sé Si Como yo soy Una página O más bien Como estoy usando La página Y el usuario Siempre lo Utilizo No sé Si pueda Este De la página Yo mandarte Mensaje Por el momento Tiene Asientos Tres filas Tres filas Arriba Vigial Luces Laterales Y Volvo Solo Sus logos Ok No le pusieron Animaciones Digo Más de las Que Bueno Es que No me acuerdo Si se trae Si trae Oye Pero A ver Es el Modasa Zeus 4 Pero Según yo Recuerdo C3D Shop Tiene Dos Uno Man Y el otro Scania Creo Si no O me estoy Equivocando Mira nomás Que bonito Se ve El Modasa No tiene No mames Que no tiene No tiene Animaciones Ni una Una página Dice Que cuando Una vez Mi pato Me Ajá Literal Y entonces Después de que Lo perdoné Decidí ponerle Una cajita Porque él Estaba chiquito No entendí Ese comentario Mení Pero Ok Si Tiene Man y Scania Entonces Es compatible Tus accesorios Son compatibles Con cualquiera Con el Man Y con el Scania Porque yo tengo El pack Yo compré Los dos Vamos a ver Si hay tráfico Oye Pero estos son Piratas We Hijos de su madre Son de los soldados Con tenis Y al siguiente día Cuando fui a ver La caja No estaba Y resulta Que se había Ajá Es que Ocupan leerlo Porque no doy Bueno Con los spoilers No La neta No Si Funciona normal Ok ¿Cuál es el precio Vato? Dime cuánto Cuesta Los accesorios Y Yo la cagué ¿Cuánto cuesta El mató? Más o menos Para ir viendo También Mientras no me digas Que están más caros Que el bus Todo bien Porque el otro día Me dijeron Me dieron un precio De unos accesorios No me acuerdo Para cual bus Pero básicamente Los accesorios Costaban 15 dólares Entonces Dije Me Joder Tu madre Órale ¿Saben qué? Fresnillo Ok Necesitamos pasar por Fresnillo ¿Qué dice? Nos amo O anda Ok Ayer le ganaron Mis chivas Ya sé Le ganaron A mis poderosísimos Guerreros Del Santos Laguna Chihuahua Comando No entendí ¿Por qué pones Todos esos símbolos? No entendí eso Pero bueno Ok Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos Subo No hombre Ya subiste desde hace mucho Subiste desde San Luis No hay 140 Voy a chocar 40 Voy a chocar Voy a chocar Voy a chocar Voy a chocar Ya chocé Ya chocé Ya chocé Ya chocé Ya mujeres Vatos Quítense cómo podría comprarte esos accesorios bueno el meni nos vemos te ganaste dos semanas de baneo mucho te mereces todo lo que te hizo tu pato entonces adiós bolivia a caray órale no sabía que alguien viera mi directo desde bolivia este entonces como como está el show o sea si has vendido internacional qué tal don costaba buenas pero rito hola adiós digo digo arriba el poderosísimo acabo de ver un meme de dónde está simba y mi acevedo dios bueno sí sí hace ver así pues si es hasta perú y argentina y cómo te han comprado cómo te han pagado entonces o sea qué moneda aceptas o que yo te mando el dinero por lechuza o qué o como por paloma este mensajera o qué show como le hacen a ello que te digo que vi un meme donde está simba cuando la escena triste del rey león donde simba está intentando levantar a su papá la vi pero mufasa tenía el la cara de mufasa tenía el logo del santos y decía vamos despierta y yo fue y no es gracioso porque es verdad de preferencia con una cigüeña ándale pues ay hijo de tu madre vengas ok frenó bien o me frenó la barra bueno quién sabe híjole ahorita no andamos manejando cigüeñas compadre oye pero entonces cómo te han comprado ah no ah 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 están bien raros para mandar dinero a otros países por ejemplo para Estados Unidos ellos manejan lo que se llama seque creo me pagaron con unos buses o sea, originales o sea, tú les pasaste el mod y ellos te pasaron buses sí, y literal en vez de un número de tarjeta es un correo electrónico o un número de celular pues sí güey, es como el Paypal Paypal no es una tarjeta, es ni una cuenta es un correo, prácticamente pides un pago a una tarjeta Ángel, a ver, contéstame eso porque se me hace que si así es el pago entonces no, muchas gracias pero no gracias, no puedo pasarte buses no tengo nada mío que te pueda pagar que te pueda pasar más que nada sí, no manches, Santos no más no despierta ya se va, todavía ni me digas digo, no soy un gran fanático del Santos discúlpame mamá, pero no soy tan fan sí sigo los partidos de vez en cuando sí veo los resúmenes sobre todo los resúmenes sí los veo este, pero también no es como que ya no es, antes sí era ya ahorita no es este de que cada semana si no los veo me siento mal o me junto para ver el Pueblo Santos la neta es que no no, o sea ellos compraban el bus como si los comprara yo ah, ok ok eh, buenas noches qué onda Jair, buenas noches amigos, saludos de Torrión no sé dónde sea Torrión pero yo conozco un Torreón Torreón Coahuila entonces si eres de Torreón saludos amigo cuídate jejeje qué rollo cómo te va con la lluvia lagunera con las tolvaneras qué show ya te empolvaste o qué ya tienes cara de polvorón o qué onda iiii cuya madre chibus está madre caele por unos tacos rojos wey caele ahí venden en Torreón wey en Torreón hay tacos rojos más lastitud wey compra las tortillas wey son rojas como quiera iiii a perro iiii ay wey vamonos iiii es por allá iiii híjese pinche madre nos vamos a venir matando wey los voy a venir matando a todos jazas cabrón ee que dice ya traigo el ja 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 en los 6 partió he de suponer que quisiera ay wey he de suponer que quisiste decir en los 5 partidos voy a hacer una blandita ahorita vengo super va tu provecho, quiero entrar a Fresnillo porque quiero que vean esto, ahí les va, también ya tengo Fresnillo, desafortunadamente no donde debería de estar, porque Fresnillo Team Reforma lo hizo muy pequeño, que obviamente no es tan grande, la verdad, la neta no es tan grande, Fresnillo, pero el espacio que habían dejado no es donde debe de ir la central, este, ni modo, pero ahí les va, che, che, que es che, ahora chi, este, ahí les va, esta es, ahí está, obviamente me faltan más detalles, claro que me faltan detalles, no está terminada, Eduardo del Valle, hola, saca el mods, sobre el botón, sacalo, cual, cual traes o que, y déjame, cual mods, cual mods trae el botón, cual vas a sacar o que show, chi, ahí está la central de Fresnillo, se la pueden ver, ahí está, así es como va a estar, así es como se va a quedar, ahí está, esta es la central de Fresnillo, entonces así es como va a estar, me falta detallarla, no crean tampoco que va a estar así, este, la gran cosa, porque realmente, bueno, me falta remodelar la central, eso sí, eh, se fijan, ahí está, aquí está la central de Fresnillo, míralo, 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 dele pues, órale, ahí está, esta es la central de Fresnillo y así va a estar, vale, eh, de bus y el mapa de México, eh, no sé, no te entiendo a qué, a qué te refieres con sacalos, entonces aquí está, güey, el bus, ahí está, el mapa de México, aquí está, el bus lo puedes comprar en CD3D Shop, y el mapa de México es gratuito, güey, ese lo puedes descargar, sin pedos, allá está Omnibus, eh, a qué lado, aquí está, eh, autobuses chihuahuenses, no conozco otro, no sé qué otro servicio llega a la central de Fresnillo, pero les quería presentar que así va a estar la central y así va a ser, eh, obviamente desde la primera versión va a estar disponible, ya les, ya saben, ay, 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 voy a chocar, chinga, ya chocé, jajaja, ok, y así es como está realmente la salida, básicamente nada más que quepa un autobús, y ya, vamos, vámonos pues, ah, con qué choque ahora, ah, qué caray, oh, si va a estar en chino salir pues, jajaja, ok, tengo que hacer esa salida un poquito más, este, ah, caray, con qué choque, ah, chinga, bueno, no es ni modo, eh, te digo, Eduardo, si quieres el bus, ese lo puedes comprar, sin problema, míralo, un ADO, que está haciendo un ADO aquí en Saltillo, digo, en Fresnillo, jajaja, obviamente me falta cambiarle todos los skins, eh, no amigo, no me gusta, no soy muy fan del, del membrillo, vámonos, y esa va a ser la central de Fresnillo, amigos, eh, solamente me va a faltar, eh, pues ahora sí que detallarla un poquito, pero así va a ser, bueno, no llegué hasta acá, pero bueno, vámonos ya, y creo que Fresnillo, creo que ya con eso, básicamente, uy, el tren, jaja, eh, creo que básicamente con eso ya estaría completando el mod, y ahora sí listo para hacer pruebas, eh, creo que ya tengo San Luis, que es la que quería, ah, Ciudad Valles, creo que, creo que ya nada más teniendo Ciudad Valles, ya podría hacer una preliberación, ojo de tu madre, eh, pero si acaso ya empezaría a hacer pruebas, entonces, eh, yo creo ya les estaría avisando a ver si esta semana ya puedo tener algo más, eh, firme, algo más seguro para, este, yo poder avisarles, y pues ya que estén listos con los dineros, 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 quítese, este, pero sí, amigos, eh, esta semana se ha tenido bastante trabajo, y pues realmente por eso, eh, retrasé tres semanas el mod, amigo, para que se guarda, para que se guardan, en la carpeta extra, los datos del modelo de Blender, es decir, no la carpeta final del mod, sino la otra, para que se guardan, en la carpeta extra, no te entendí absolutamente nada, este, mira, el compa, eh, José Trucking, que es el, el dueño, o el creador de Unimex, eh, está haciendo, tutoriales en Blender, está ahí en el alto descubierto, dígalo, está haciendo, eh, tutoriales de Blender, te recomiendo que vayas a su canal de YouTube, porque ya lo subió, ya subió los, los, este, los tutoriales, ah, ese vato va, míralo, ah, iba flotando, yo lo vi, flotó sobre mí, me atreco con su racholáser, este, te recomiendo que vayas a su canal, vato, de YouTube, así, ponle, mmm, ponle, unimex, haz cuenta, abre YouTube, y ponle en el buscador, unimex, espacio, ATS, eh, y, espacio, espacio, ETS2, espacio, tutoriales, wey, así ponle, el vato está subiendo una serie de tutoriales, tanto de mapeo, como de blender, entonces, te recomiendo que vayas a, a ver sus, sus, sus videos, ¿verdad? No los he visto yo, pero vi que ya empezó a subir otra vez contenido, ya tenía, ya tenía abandonado el, el canal, este, y ya empezó a subir otra vez contenido, entonces, yo te recomiendo que vayas a, a ver sus, sus videos, y ahí me dice, ah, cabrón, se movió, chistoso, a ese carro, es su pinche madre, vámonos pues, afortunadamente, ay, 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 ok, no, no me ha dado tanto lag, hasta ahorita, el juego, no me ha cerrado, no me ha cerrado, no me ha dado tanto lag, eso quiere decir que, voy bien, y, me estoy arriesgando, me estoy arriesgando, me estoy arriesgando, ya me arriesgué, ni modo, carnal, adiós, ah, como manejo feo, jajaja, jajaja, mam, no me ha程, no me ha medo, no me ha medo, no me ha Minnesota, no me ha gustado, ¡ Effects, yajaja, te arriesgué, yajaja, yajaja, muah, yajaja, 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 Ok Es que se supone Que debería de estar transmitiendo En la otra página pero no lo está haciendo Ok Va, perfecto Vámonos pues, cierro Ay disculpen, ay disculpen Ahora si Salimos desde San Luis Y vamos, ay caray Vamos a Mazatlán todavía me queda Hijo, ¿de cuánto llevo? 50 minutos Hoy Ok, voy por Vicente Guerrero Me quiero, me quería ir por el espinazo del Diablo Pero no sé No sé si irme por el espinazo Dice, solo preguntaba Para qué es la carpeta donde se guardan los archivos De Blender ¿Cómo que? Donde se guardan los archivos de Blender No, no, no No entiendo O sea, los archivos de Blender Todos los archivos de Blender se tienen que guardar No entiendo a qué te refieres exactamente Ok, por ahí pasamos por Vicente Guerrero Para que funcione el programa Ok, Ángel le contestó Para que funcione el programa Pero es que no entiendo O sea, no entiendo cuáles archivos de Blender Porque no No sé, no No entiendo a qué te refieres Si con eso te refieres a que En la primera pestaña Tienes que poner las direcciones De semáforo.si Donde pones todas las direcciones Es precisamente sí Para que funcione Blender Pero no sé a qué te refieres Con donde se guardan los archivos Porque todos los archivos de Blender Se guardan El documento que se crea al principio Solo sirve para poner texturas Lo puedes eliminar después De sacar el documento SS Ah, órale No, pues sepa Que están hablando Digo, sí les sé a Blender Sí los sé abrir Sí los sé utilizar Pero no sé Qué rayos están hablando Pero bueno Unos que me sobran Después de hacer el mod Bueno, nada te sobran No mames ¿Cómo que te sobran? Si utilizaste Por ejemplo Yo que utilizo Algunas carpetas Que se llaman Vehicle Este Para que funcione el mod Y para que lo agarre Perdón Este Para que lo agarre El Blender Y para que los pueda Exportar correctamente Si esas carpetas Ya cuando hiciste El modelo Cuando ya lo hiciste .zip Ahí están Pues ya no las necesitas Es que ¿Qué te sobra? Según yo Nada te sobra El archivo que se crea Al inicio Ubicas Cuando abres el mod En la ventana Te sale un documento Lo eliminas Es que no tienes Que eliminar nada Perdón Pero no tienes Que eliminar nada Porque si usa Si hiciste bien el mod Bueno Es que va Si utilizaste Recursos Del juego Si te creo Que al final Ya cuando Ya o sea Sí es cierto Cuando Ya este Si utilizaste Carpetas Que existen Que extrajiste La base Que agarraste Cosas de la base Y que hiciste Que tu mod Tuviera cosas De la base Al final Se tienen que eliminar Claro Porque no No tiene sentido Que las tenga tu mod Si son del juego Eso sí Tiene sentido Que lo elimines De ahí en más No entiendo Que tienes que eliminar Depende de la configuración También Pero es que Esto es lo que te digo O sea Si utilizas Cosas Si configuraste Cosas Para que tu mod Utilice Cosas Del juego Si Si las eliminas Y ya Prácticamente Te queda Nada más La carpeta Automat Y si hiciste Un modelo Pues la carpeta Model Si hiciste Un prefab Pues la carpeta Prefab Pero Pues si hay en más Ay Perdón Sí exacto Eso se refiere Sí Sí o sea O sea Si por ejemplo Utilizas Por ejemplo Para Blender Hasta donde yo sé Ah bueno También puede ser Curves Curves model Este Pero vaya A fin de cuentas Si utilizaste Texturas Del juego Pues si Las eliminas Pero es que Es que este vato Nada más Está diciendo Eh lo que me sobra Que No Pues que te sobra O sea Dime nombres Descríbeme Exactamente Que Porque no Todos los modelos Son iguales Y no Todos los Los editores 3D Tienen O tenemos El mismo Proceso Entonces Sí pues Dime Que carpetas Te sobraron O que cosas Dices que te sobraron Y ahora si Ya te digo Si lo necesitas O no Porque te digo También depende De que hiciste Y como lo utilizaste Como lo configuraste Y todo Eso Eso sí Y me va a tocar Buenas noches Tocayo Buenas noches Como andas Que milagro Tocayo Cuanto tiempo Sin hablar contigo Sin verte Como andas El ángel Bueno bro Ahí te escribo A ver como le hacemos Por los accesorios Sí vato Te digo que lo único Que puedo ofrecerte Es dinero No te puedo ofrecer mods Y probablemente No sé si Poder comprarlo O sea Que yo comparte Algún bus No sé Primero dime Cuánto cuestan Tus accesorios Porque los buses Que yo conozco No cuestan Este Abajo de 10 dólares Entonces No sé cuánto Cueste tu mod Donde guardo la ruta Del mod Que hice No la final Donde guardo la ruta Del mod Es que bueno No te entiendo Donde guardas La ruta Del mod Pero pues es que ¿Cuál es bueno? Más que un bus No Porque hay buses Que por ejemplo Los de B4D Que cuestan 3 dólares Entonces te digo ¿Cuánto cuesta? Ahí me dices Ahí me dices Cuánto cuesta Tu mod Híjole Ahora sí Véngase Mira nomás Este es el mod De accesorios Que le compré A R7 mods Para el Volvo Ya tenían Uno para Scania Es una chulada Güey La neta Eh Por eso perro Ángeles Este Nos va a tocar Irnos De noche No hay pedo Vámonos Ahorita llegamos A Mazatlán Yair Es que no No te entiendo Güey La ruta del mod Que hice No la final Es que vato No te sobra nada Güey O sea Realmente No No debería De sobrarte Nada Güey Te digo Pero dependiendo De como hayas Hecho tu mod Te pueden sobrar Carpetas Si es que Utilizaste Texturas Del juego Si utilizaste Recursos Del juego Pero no te entiendo A que A que te refieres Con los archivos Que me sobraron No No te sobran Archivos Güey O sea No te deberían Sobrar O sea Vaya Si haces Si haces Un mod Exclusivo Tuyo Que no Trae Cosas Del juego No te sobra Nada Todo lo utilizas Güey Voy a madres Aquí Yo ando bien Enputado Que la Ahora Que paso Te mando Inbox Manda Inbox Sobre esto Cayo Manda mensaje Ahorita Y ahí te contesto Ahorita que acabe A ver que show A ver que te hicieron Cayo Luego te digo Porque no me vas a explicar No La neta no Y aparte Ya te había dicho Pregúntale al que sabe Yo no No te voy a ayudar Eres bien socarrón Eres bien cabezón No te voy a ayudar Pregúntale a Marco Y si no Ahí están los tutoriales Que te digo Los tutoriales De Animex De Unimex Animex Andale De Unimex Chútatelos Avientatelos No seas flojito No seas huevoncito Ni burrito Ya quítate esa Etiqueta Ya Esto que lleva Hay que terminarse El directo Simón Sí, sí, sí Ahí te mando Mensaje Cuando acabe Ay, güey Qué bonito Qué bonito Qué bonito manejar Por esta ruta Pero de día De noche No me gusta Ay, güey No se pinche madre Güey, güey A 120 Bájale Vámonos Y no No, no Aquí vamos Por la Mazatlán Durango Mazatlán Aquí vamos A pasar El puente Balbuarte Vámonos 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 Ay, ay, ay No, no te pegué No te pegué No es cierto No te pegué No mames No mames No te pegué Me lleva Ahí está Ya me lo llegamos A Alatlán Ya me lo Nos va a tocar Llegar de noche Pero no le hace Ay, güey Aquí pasamos Realmente Ya el puente Balbuarte Aferro Oye, qué buenos Frenos Traiste Bus Digan lo que Digan Trae buenos Frenos Son bien lentos Bueno, yo también Que quiero ir A mal Si toca yo Ahorita te mando Mensaje Bueno, no te vayas A desesperar Ya me lo acabo Y también hoy toca Ver este capítulo De The last of us Vámonos Y toca baño También Toca sombra No digo baño Ahorita te mando Ahorita te mando Ahorita te mando Ahorita te mando Tiene todo el sentido Tiene todo el sentido El mundo Ok Espero ya Esta semana Que entra Al fin Poder Hablando de baño Ya la bañaré Ya estás acá arriba Ya no estás acá arriba Vámonos O me esperas O no me esperas O no me esperas Bueno Deja acá Acabo Y ahorita voy Para allá Vámonos 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 Fierro 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 Rebasando En doble línea Vámonos Para ver Si me ve El federal Para que me multe Mira Está más clan Ya vi Ya vi dónde Ya vi dónde Me esperas O no No, no te preocupes Está acá Bueno Ahorita voy Vámonos Estamos a la sierra Ya Meno llegamos Ya Andamos aquí Saludos Paisanos de Durango Saludos madre ¿Cómo estás? Vamos llegando A Mazatlán En Apolo Platino En un viajecito Ay perrochis Ay ya me pegaste Tú fuiste Si lo vieron Si lo vieron Yo no choqué Me chocaron Yo no choqué Me chocaron Pero ya Vámonos Ya estamos en Mazatlán Y saludos A los paisanos Duranguenses Fierro Vamos a bailar Pasitura Para que nomás me vea El federal Y me multa Ah pero esta es de doble Si es cierto Digo esta no es de doble Es de un solo sentido Hombre yo Preocupándome Y no Para que le ponen Doble línea Si la doble línea Es para que no Ah bueno No pues no La doble línea Es para que no Rebases No tendría Mucho sentido Ah pero no Si si es Si es de doble Sigo 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 La caseta Vámonos Míralo Lo convoqué Ahí está el federal Adiós señor federal Excelente mi campeón Gracias madre Ya vamos aquí Llegando A Mazatlán Sinaloa Vean nomás Que chulada Que bonito cielo Vean nomás Estrelladito Vámonos Vamos a la isla De la piedra Vámonos Ah cámara Eres kamikaze We ¿Por qué Vato ¿Por qué Kamikaze We La zapatilla Kamikaze Me acordé De esa madre Este ¿Por qué? Voy a ver Dime ¿Por qué Kamikaze? Vámonos 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 Cuatro kilómetros Ya Ya estamos ahí Vámonos Vamos a entrar Ahí está Vámonos Vámonos Ah Me fui mal Siempre me voy mal aquí sandra celaya hola ya iré hola sandra hola y sandra si no me equivoco sandra tú eres seguidora de y ahí te he visto una que otra vez una ocasión por ahí ahí está vamos llegando y aquí les voy a mostrar que esto es mazatlán esto es el mazatlán que hizo y reforma y aquí está esta es la central si esta es la central de mazatlán que si tengo trabajos vaya si hay trabajos aquí a ver si le puse trabajos no así como no así como no miren está o sea bueno ya tengo configurada si ya no tengo en mazatlán también va a estar disponible ya la tengo ahí no manches doble sentido en la carretera y te la aventaste a la mexicana y todavía te llevaste un cuatrito ya se déjanme déjenme a ver sí jaja hola hola aquí está aquí está la central aquí la voy a poner desafortunadamente no existe la calle o el lugar donde donde está mazatlán no existe desafortunadamente no está primera vez que vengo por su página muchas gracias muchas gracias si puedes seguirme muchísimas gracias y no no te preocupes aquí andamos por lo general los fines de semana este aquí andamos haciendo rutas yo soy de buses ya ir es de puros troques este pero pues nos intentamos echar ahí el cotorreo aquí está aquí por lo pronto aquí voy a poner la de apolo mazatlán no existe la calle donde debe de estar entonces pues la voy a poner aquí ni modo a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí va ahí va ahí va dame nomás con que no me dejes hijo de tu madre no te pases no me vas a dejar no porque ahí está que he pasado porque no me dejes ok amigos ahí está vamos ahí está amigos vamos a dejar ya hasta aquí esta es la apolo platinum de mazatlán ya le compartí también a usted muchas gracias muchas gracias sandra este esta es la esta es la central cuando la oficina de apolo mazatlán y esta va a ser obviamente van a estar disponibles tanto la central de san luis como la de apolo platinum cuando este saltillo también la de saltillo cuando este torreón también la de torreón va a estar la de mazatlán obviamente aquí está y bueno mazatlán durango y san luis son los servicios que por ahora apolo platinum va a presentar este y creo que hasta aquí le voy a dejar amigos muchas gracias por estar presentes en la transmisión voy a ver si mañana puedo transmitir si no pues yo creo ya los vería hasta el próximo fin de semana ahora sí ya en viernes ahora sí ya vuelven las transmisiones en viernes y yo creo si no puedo mañana hasta el próximo viernes ahí nos andamos viendo amigos hasta aquí la transmisión del día de hoy hasta aquí es donde llegamos en el destino y ni siquiera lo he ni siquiera lo he terminado ok ahí está todo eso nos van a dar de experiencia muy bien ofertas como les comento nada más está en durango y en san luis potosí por ahora son los únicos tres destinos que tenía apolo mazatlán próximamente voy a estar agregando más destinos de apolo claro que sí que me falta zacatecas me falta aguascalientes también tiene ciudad de méxico también tiene pero no se puede monterrey saltillo torreón todo eso esas unidades son me falta en serio qué bonito central la neta es que sí san es el que me enseñó a hacer mapas ya no te enseñé te dije más o menos cómo pero no te enseñé amigos hasta aquí la transmisión del día de hoy hasta aquí le voy a dejar muchas gracias a todos por estar aquí por el charco torreo a los que pues ya se fueron ahí muchas gracias si no los veo mañana pues que tengan un excelente inicio de semana inicio de semana inicio de oportunidades espero les vaya bien ah qué bárbaro jorge sariel de donde de twitch hola-amigo ya me estoy yendo ya me estoy yendo y creo saber ya entonces que está pasando le quité el acceso al ops y al streamlabs ops para las notificaciones y creo que de twitch si las tiene jorge 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 amigo ya me voy ya estoy terminando stream Pero espero mañana Si no el siguiente viernes andamos por aquí Amigos muchas gracias por todo su apoyo Por sus comentarios Y pues hasta aquí le voy a dejar Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Y no me queda más que decirles Que espero verlos en otra transmisión Bye Y pues ya saben Buen fin de semana Disfruten lo que queda el domingo Y excelente inicio de lunes Adiós Adiós